Chile iniciará la próxima semana la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población inmunocomprometida en momentos que la variante Omicron se expande de manera acelerada por el mundo, informó este jueves el presidente Sebastián Piñera. A partir del próximo lunes 10 de enero vamos a iniciar un nuevo proceso de vacunación masivo con una cuarta dosis o una segunda dosis de refuerzo que va a comenzar con las personas inmunocomprometidas porque necesitan reforzar su esquema con mayor urgencia. Pero a partir del lunes 7 de febrero vamos a extender esta vacunación a toda la población de 55 años y más que haya cumplido seis meses desde su anterior dosis, al personal de salud y también a las personas que representen mayor riesgo. El país sudamericano ya ha inoculado a más de 14 millones de personas sobre una población de 19 millones con el esquema completo de vacunación. Mientras que 11,3 millones ya han recibido la tercera dosis o primera de refuerzo, según datos del Ministerio de Salud de esa nación. Las vacunas para la cuarta dosis serán combinaciones con los mismos fármacos que se han utilizado hasta ahora en Chile para las vacunas anteriores de Pfizer-BioNTech, Sinovac y Oxford-AstraZeneca, dijo por su parte el ministro de Salud Enrique París. Esa combinación de vacunas distintas entre las primeras dosis y la cuarta permitiría mejorar la respuesta inmunitaria, dijo el funcionario. Chile inició el proceso de vacunación contra el coronavirus a fines de diciembre del 2020. El primer caso de Omicron fue reportado a inicios de diciembre del año pasado y hasta ahora se reportan 698 casos confirmados de esa variante. La gran mayoría correspondientes a personas que viajaron fuera del país.